Sí, la educación de la voz, ¿en qué cambio? O como dice Geo, el ritmo. Yo creo que los cantantes de antes, donde me involucro, por la época en que yo entré a la banda Chévere, con la que comencé, cada uno tenía su modo de cantar. No había un cantante que dijera yo lo imito a tal, obviamente que todos tenemos cantantes con los cuales nos encontramos mejor, nos sentimos mejor. Pero en realidad cada uno cantaba a su modo. Hoy el único problema, a mí me encantan los cantantes nuevos, pero yo noto que hay una formita de cantar siempre de la misma manera. ¿Te das cuenta? No sé si me explico lo que quiero decir. Todos tiran para el lado del cuarteto tradicional, mona y todo lo que decanta, ¿no es cierto? Que me parece genial, cada uno tiene su gusto, pero me parece que está perfectamente. Ahora, hoy la gente ha mutado en el gusto, como vienen mutando un montón de cosas. Y bueno, el cuarteto también ha cambiado y yo creo que no hay que ponerse mal por eso. Simplemente, yo por ejemplo, a mí me ocurre desgraciadamente que no sé determinar cuál es uno y cuál es el otro. Todos iguales, también te mandan saludos. Sí, pero es que... Perdiendo amigos a lo de Zuliani. Lo ficatero es una verdad, la verdad no ofende. No estoy ofendiendo para nada, yo tengo un gran respeto a todos. Los artistas que ya lo acaban de bloquear a Sergio Zuliani... Con la verdad no ofendo ni temo. Tienen tremendas bandas, tremendas orquestas. Vos los dejas cantando solitos, sin semejante estructura y sí, son un dolor para el oído. Sin la estructura que los acompaña a esta nueva generación, me parece que no se los puede considerar músicos. Y bueno, acá tenés de todo. Hay gente que les gusta cantar y aunque no sepa cantar, lo mismo les gusta cantar y quieren hacer algo. Hay un fenómeno... Esperar que una generación o dos hablen de Rodrigo como el hermano de Ulises. Un hermano que haya podido empatar el carisma desde otro lugar, distinto, buscando otro, no imitándolo. Eso también es muy valioso. Y superarlo, porque Rodrigo acá en Córdoba nunca funcionó. Y hoy Ulises ya va camino a convertirse en una figura nacional. Claro, pero ¿cuánto tiempo Ulises fue el hermano de? Mucho tiempo. ¿Lo pudo revertir a partir de muchísimo trabajo? Pero fue el hermano de... No sé si lo ha podido revertir. Lo que sí ha logrado mutarse él también de distintas formas y ha emergido muchísimo.